Bueno, pero nunca se te nos dejo la segunda llave! Me gusta ir en el interrumpio! ¿No te has hecho la sota la llave? ¡Adiós, que no te has hecho la señal! ¡Adiós! ¿Esto es lo que sabes? ¡Adiós! ¡Adiós lo que me pasa! ¡Mi maná sin éxito! ¿Qué no te he hecho lo que podría haber hecho esto? ¡Cállate! ¡Adiós! Es verdad, ni me había olvidado yo, pero no. Un momento antes de ir a la verdad. Y debe haber un barrio de Didi por aquí. ¡No, no! ¡No! 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 Y con Lucia me puse un camino para que hace un tiempo... El pull con el otro... Bueno de verdad... Ahí no se va a tener un nombre de amigos... Así... ¿Puedo poner el divide... Un del einen... El duplo para que no estés en el juego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!